Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Nosotros recuperamos este ejercicio porque es importante, porque es fundamental empezar a conversar entre nosotros, discutir entre nosotros en este momento crítico. Y estamos felices, es una paradoja, a pesar de la compleja y delicada situación que vivimos en el planeta entero, pero particularmente en nuestro país. Así que, por eso hemos hecho el mejor de los esfuerzos para recuperar, a través de estas plataformas que nos permiten realizar el programa, la señal de palabra suelta, le reitero, en ColectiVoz. Este mismo día, jueves, estamos grabando el programa y saldrá un poquito más tarde, unas horas más tarde. Probablemente usted ya lo está viendo en la pantalla y se trata nada más y nada menos que el cientista social, el pensador, el académico, el comunicador Hernán Reyes. Hernán, gracias por aceptar, como siempre, esta invitación. Un abrazo, debería de ser los días de los abrazos, dado que no hemos podido darnos abrazos, dado que esta pandemia y todas sus lecturas están limitando nuestras maneras de comunicarnos, de comunicarnos, haciéndolas más dolorosas, probablemente más difíciles. Bienvenido Hernán, te reitero el agradecimiento. ¿Cómo estás? Hola Javier, bien yo, felizmente, bien mi familia, espero que la tuya y quienes nos estén escuchando también, las familias de la audiencia estén bien, y como tú dices, efectivamente ahora más que nunca la comunicación es importante y me alegro mucho que hayas retomado esta iniciativa que es tan importante para poder enviar un mensaje, digamos, a la colectividad de incidir en la opinión pública. Sí, era importante y deliberadamente con los compañeros de la plataforma, colectivos que están asentados mayoritariamente en Guayaquil, Guayaquil Hernán, la ciudad más golpeada, más brutalmente tratada en esta epidemia, en esta pandemia. Es cierto, la pandemia no la creamos nosotros, es cierto que hay muchos desastres en buenas partes de este planeta, pero en el caso de Guayaquil yo tengo la impresión de que si la matanza de 1922 de los obreros, y que dejó esa novela que aún hoy la seguimos leyendo, Las Cruces sobre el Agua, sirvió para hacer una suerte de catarsis y procesar el trauma de Guayaquil de 1922. ¿Qué nomás, como país en general y como Guayaquil en particular, vamos a necesitar para hacer un ejercicio que nos ayude a recuperar a Guayaquil? ¿Qué imaginas tú, Hernán? Las construcciones humanas, el éxito que pueden tener de alguna manera sus acciones, yo creo que se refleja mucho en las situaciones de crisis. A veces en las situaciones de normalidad se puede vivir, yo diría, hasta cierto punto engañado. Y creo que Guayaquil es la muestra palpable de eso. Creo que Guayaquil ha sido la ciudad donde se vendió la idea de un modelo exitoso y eso ocultó, eso tapó, eso veló una realidad interna, una realidad estructural que la ciudad efectivamente vivía, una realidad marcada por la desigualdad, marcada por la inequidad social, marcada por instituciones que invertían mucho y gracias a la complicidad de muchos medios de comunicación, en mantener una imagen de eficiencia, de calidad en los servicios. Creo que con la crisis de la pandemia del coronavirus, lo que se demostró, no es otra cosa que la realidad que están viviendo los sectores más pobres de Guayaquil. Cuando uno hace comparaciones de cómo la desigualdad también afecta a esos sectores y cómo hay una brecha enorme entre la gente que ha muerto, que pertenece a los sectores populares, fundamentalmente, precisamente por carencias en los servicios de salud, precisamente por la indiferencia, diría yo, e inoperancia de las autoridades, y precisamente porque ese modelo privilegiaba a unos pocos, en detrimento de los muchos, en detrimento de la mayoría. Eso es lo que Guayaquil lamentablemente mostró al país, lamentablemente mostró al mundo, y yo como quiteño creo que mucha gente, yo creo que toda la gente de todo el país, de todas las regiones, nos condolemos, nos conmovemos profundamente por lo que está pasando en Guayaquil, y sentimos, yo diría, una mezcla entre impotencia, por no poder, en esta situación de encierro forzado, de cuarentena, no poder, si no, manifestar nuestra voz de inconformidad, y nuestra voz de solidaridad con los miles de guayaquileños, con las familias de miles de guayaquileños que han muerto, y con esos cientos de miles de guayaquileños que la están pasando muy mal, debido precisamente a esta realidad que lamentablemente se ha develado hoy en día. Sabes tú, Hernán, que soy de origen guayaquileño, y me permito añadir que yo vivo esta realidad de Guayaquil, estoy en Quito, la gente lo sabe, yo también la vivo con indignación, lo que está pasando en Guayaquil. Hablaste un poco de este blindaje mediático que desde hace casi 30 años los medios han hecho con los gobiernos de Guayaquil, que todos son socialcristianos, desde Febrez Cordero, Nebot, y ahora la señora Viterio. Y entonces me permito jalar por ahí la cuerda, las partes iniciales de esta conversación, porque hace pocos días, hace tres días, hemos asistido, y está circulando por las redes, muy pocas veces sintonizo el canal como canal de televisión, pero está circulando por las redes esta famosa entrevista, ya se ha hecho famosa, con el señor del Rincón, Fernando del Rincón, sí, si no me equivoco, Fernando del Rincón, con Juan Sebastián Roldán, secretario general de gabinete de este gobierno. Y a mí me parece que esa entrevista manda dos mensajes terribles. ¿Cómo no se debe hacer política? Y por otro lado, ¿cómo no se debe hacer periodismo? ¿Tú cómo viviste? Si has visto esta entrevista, ¿qué lecturas le haces? Bueno, creo que lo más importante quizá que se puede colegir de esta entrevista es cómo, para empezar, un medio de comunicación internacional ha hecho, de alguna manera, quizá en este caso faltando a principios de profesionalismo y de ética periodística, pero finalmente el resultado ha sido cómo ha develado algo que los medios locales, los medios nacionales, han ocultado cuidadosamente. Esta es una primera conclusión, digamos, yo diría muy patética, porque en realidad los medios nacionales eran los que primero pudieron haber mostrado qué cosa estaba pasando en Guayaquil, cuál era la magnitud de la tragedia que vivían los guayaquileños con miles de muertes ni siquiera contabilizadas, con los servicios sanitarios absolutamente colapsados, con las autoridades, yo diría casi escondidas, las autoridades locales y con las autoridades nacionales sin saber tampoco qué hacer. Esta es una primera realidad, porque quizá si los medios locales hubieran puesto el dedo en la llaga, hubieran servido como presión para que desde la opinión pública se hubiera prestado más atención a Guayaquil y no se hubiera intentado tapar el sol con un dedo, que es lo que se quiso hacer. Segunda cosa, creo que muestra lo que tú mencionas, una absoluta falta de, no diría preparación, porque yo he visto en redes sociales que alguna gente estaba hablando de que al señor Roldán le hace falta media training, es decir, entrenamiento para presentarse en los medios. A mí me parece que no se trata de eso, me parece que se trata de un discurso absolutamente incoherente y absolutamente alejado de las necesidades de respuesta que el periodista, a su estilo, a su modo, le estaba planteando. Y desde ese punto de vista me parece que el hecho de que Roldán haya llevado un par de impresiones de una curva de muertes o de inclusive contagiados que iba disminuyendo radicalmente y haya evitado contestar la pregunta de fondo, que le hubiera a él implicado reconocer que el gobierno no tuvo en cuenta la magnitud de lo que pasaba en Guayaquil y que el manejo logístico de la gestión de la crisis ha sido absolutamente penoso y lamentable. Desde ese punto de vista, digo yo, las clásicas respuestas desde la polarización que vive el país, unos a favor de Rincón, unos a favor de Roldán, creo que por ahí no va la interpretación adecuada. La interpretación adecuada es que esa entrevista, con todo lo malo que tuvo de lado y lado, lo que sí hace es revelar una realidad más profunda que es precisamente la que yo mencionaba, como un medio internacional coloca en la palestra pública una situación que implica la verdad, es decir, la inoperancia del gobierno, la falta de respuestas, la indolencia si se quiere frente a los temas más humanos y más de dolor y sufrimiento, y por el otro lado la falta de ética de los periodistas, que muchos periodistas ecuatorianos han actuado durante muchos años exactamente igual que Fernando del Rincón y sin embargo han sido objeto de alabanzas, han sido objeto de halagos por su frontalidad, entre comillas, por su valentía, entre comillas, cuando efectivamente actuando, yo diría en grupo, actuando en guango, como se dice acá en la sierra, arremetían contra determinados gobiernos y arremetían contra otros funcionarios públicos, que en cambio les tocaba defenderse de esta labor de hienas, como algunos de ellos efectivamente actuaron. Sí, la verdad es lo que tú dices, me recordó el estilo del Rincón, este periodista mexicano de CNN, me trajo a la memoria esos viejos estilos que ya los padecimos en Ecuador, en donde el periodista no es uno más, no hace de correa, de transmisión, entre la noticia y la gente, sino que se vuelve una estrella. Él es el personaje del momento, el periodista, y de eso ya tuvimos mucho en el Ecuador. ¿Y qué dejó ese estilo al Ecuador? Desde mi perspectiva, dejó nada o casi nada, Hernán. Así es, y no solamente eso, sino que muchos de estos periodistas que eran, yo lo he dicho antes, vacas sagradas del periodismo ecuatoriano, es decir, los modelos a imitar, inclusive por los periodistas y por los estudiantes de periodismo que recién estaban por ingresar, digamos, a este mundo de los medios, estas vacas sagradas, muchos de ellos, con el paso de los años, mostraron que lo que parecía valentía, que lo que parecía un posicionamiento profesional, cuestionador y crítico, con respecto a tal o cual gobierno, o con respecto al poder en general, no era sino una cobertura para su verdadero posicionamiento político e ideológico. varios de ellos pasaron a convertirse en candidatos políticos, se llamaron pomposamente a sí mismos activistas políticos, y desde ese punto de vista, lo que siempre, de alguna manera, desde sus tribunas en los medios, habían cuestionado, es decir, lo que habían llamado periodismo militante o periodismo comprometido con las esferas de poder, ellos develaron que eso era, es decir, no eran sino relacionistas públicos, o no eran sino afines políticos a un determinado movimiento o partido. Eso, lamentablemente, en el país no fue debidamente asimilado por la mayoría de la gente, y a pesar de la pérdida, una pérdida significativa de credibilidad y de aprobación de los medios por parte de la ciudadanía ecuatoriana, todavía algunos de ellos que se pasaron al mundo digital, que se pasaron al mundo virtual, siguen teniendo, lamentablemente, una cantidad enorme de seguidores que, sin hacer caso, digamos, de este posicionamiento político ideológico claro, de que los periodistas habían traicionado esos supuestos principios e ideales de objetividad, imparcialidad y neutralidad cuando se trataba de elecciones políticas o cuando se trataba de ponerse en la oposición política a un gobierno, mucha gente, lamentablemente, sigue confiando en su palabra y sigue creyendo en su opinión. Está circulando también en las redes, y no sé si tú lo has podido ver, un documento o un trabajo bastante largo de Ignacio Ramonet, que estoy seguro que sí lo conoces, el representante de Monde Diplomatique para América Latina. El documento es bastante largo, en una parte dedica Ramonet al tema este coronavirus también nos ha aventado a nuestra cara, nos ha desvelado, ya no andan, como en el famoso cuento del traje nuevo del emperador, en realidad no andan con ningún traje nuevo, son lo que son. Y ahora tenemos el universo de las fake news, las noticias falsas. Lo que a mí me llama la atención, Hernán, es que este gobierno es el gran generador de una enorme cantidad de noticias falsas, y lo sigue haciendo. Ante la crisis del coronavirus, este gobierno y los medios que han venido aupándolo, blindándolo, siguen dándonos información falsa, nos siguen tratando como que si fuésemos una audiencia repleta de seres, perdóname la palabra, de seres estúpidos. Nos tratan así, el gobierno y los medios. Es la sensación que yo tengo, Hernán. Bueno, creo que es importante decir que todavía lamentablemente no se entiende que el problema no está en sí mismo en una noticia falsa, los propios medios de comunicación han creado secciones especiales para poder ubicar, identificar las noticias falsas que están circulando. Las agencias internacionales de prensa tienen prácticamente todas ellas estos nuevos sitios donde están mostrando y develando las noticias falsas. Yo creo que el problema mayor no radica ahí. El problema mayor no radica, radica más bien en que no se ha comprendido que el periodismo al hacer lo que se denomina la agenda setting, al elegir lo que se dice y no se dice y al elegir el tipo de cobertura que se hace con respecto a algo y a quién se le da la palabra y a quién se le niega la palabra, lo que están es contribuyendo a algo mucho más grave que tal o cual noticia falsa. Están contribuyendo a la desinformación generalizada de la población con respecto a un tema. Y esto es lo que ha pasado en el país. No se podría decir que es noticia falsa, por ejemplo, el hecho de que los medios de comunicación distribuyan la información que el gobierno le pasa. Hay unos datos. El problema es la consistencia de esos datos. El problema es en qué tipo de datos se están manejando. El problema es de metodología de contabilidad de datos epidemiológicos. El problema está en cómo los medios de comunicación dan la palabra solamente a determinados funcionarios del gobierno o cómo los medios de comunicación masiva han impedido que sectores críticos y cuestionadores de la política de Moreno precisamente aparezcan también participando e incidiendo en la opinión pública. Por eso el problema mayor está en la desinformación y el problema mayor está en someterse de manera muy servil a lo que es el discurso del gobierno. El discurso del gobierno más allá de su incoherencia, de sus traspíes, de la falta de sostenibilidad y la falta de confianza que ha generado en la población, ese ha sido el gobierno privilegiado por los medios y por los medios públicos fundamentalmente y te digo esto Javier porque tú y yo alguna vez participamos en los medios públicos y creo que ambos cada uno a su manera pusimos nuestro esfuerzo y pusimos nuestra esperanza de que los medios públicos eran para servicio a la comunidad. Si ahora tú te has fijado para lo que han quedado los medios públicos la televisión pública o el periódico público son simples medios que amplifican que reproducen ese discurso parcial ese discurso que oculta cosas ese discurso sesgado del gobierno y desde ese punto de vista los medios privados los grandes medios privados no es que tampoco se han colocado en una posición cuestionadora de aquello salvo en alguna medida y ahora último ciertos periódicos que están empezando de alguna manera a cuestionar al gobierno porque ya se vuelve evidente lo que es absolutamente evidente pero los medios públicos se han quedado para una tarea de vergüenza la tarea de vergüenza es precisamente servir de portadores del discurso del gobierno justo lo que aquellas vacas sagradas del periodismo aquellos periodistas de prestigio durante los años del gobierno de Correa manifestaron como indebido y ellos siempre criticaron a los medios públicos precisamente caracterizándolos de medios gubernamentales ahora son medios ultra gubernamentales y con una calidad de contenidos paupérrima basta ver las noticias que saca el telégrafo por ejemplo cuando se convierte en portavoz de los servicios de inteligencia por ejemplo para denostar atacar la imagen y la integridad de gente que cuestiona en este país ahora vuelvo al funcionario público Juan Sebastián Roldán porque me parece que en ese forcejeo vergonzoso que tuvieron entre él y el periodista Fernando del Rincón la actitud de Roldán es muy cínica es muy muy cínica desde mi perspectiva cinismo vulgar nada que ver con el cinismo filosófico para aclararlo ¿no? porque maneja unas estadísticas maneja una información que es pura mentira que es el ocultamiento no es reconocer porque tendrían que admitir por ejemplo lo que ya se ha señalado que cuando estábamos ya en la crisis de la de esta pandemia que debimos haber aprovechado es penoso decirlo así pero es la realidad ya la experiencia china para estar advertidos preparados porque si no nos preguntamos ¿cómo lo lograron países muy similares al nuestro bajar la tasa de 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 muertos en sus contextos ¿no? la de Guayaquil es de las peores de la región y Ecuador es visto como el país que peor manejó esta crisis o ha venido manejando esta crisis pero ya sabemos que en medio de la crisis decidieron pagar deuda externa y dejar sin recursos sin presupuesto por ejemplo al servicio de salud pública y esto ahora ya lo sabemos esto es inobjetable esto ya no se puede discutir y Roldán pretende todavía querer convencernos de que se ha hecho suficiente inversión para enfrentar esta pandemia Hernán así es yo creo que ahora es una obligación de los ecuatorianos sobre todo aquellos que creemos que la sociedad civil debe participar activamente y pedirle cuentas a quienes están en funciones públicas es obligación que los funcionarios públicos del gobierno de Moreno le digan a la sociedad ecuatoriana cuánto y en qué han invertido recursos para atacar la pandemia para poder ofrecer un aumento de los servicios de salud a la población que es la prioridad número uno y para ofrecer alimentación a aquella población que en cuarentena tiene que ganarse la vida día a día y no está en condiciones de trabajar en esta crisis que estamos viviendo esa es la condición número uno y segundo creo que es evidente que el gobierno de Moreno ha intentado aprovecharse a pretexto de la crisis para poder ahondar y profundizar el modelo económico que pretende aplicar no solamente es una vergüenza que el gobierno haya pagado esos recursos de la deuda externa en el momento menos oportuno es una vergüenza que haya dicho después de la manera más suelta de huesos que iba a venir al país dos mil millones de dólares de los organismos internacionales como diciendo pagamos trescientos pero vamos a ganar mil setecientos dos mil millones de dólares que después se olvidaron y nadie sabe cuándo vendrán y estoy seguro que no vendrán y después de eso no contentos con aquello amenazar que se va a eliminar el subsidio a los combustibles yo diría en contubernio con muchos medios de comunicación que amplificaron de manera exagerada la noticia de la caída de los precios del petróleo sin tomar en cuenta elementos y tú trabajaste en la corporación ecuatoriana petrolera en sepe y por eso eres alguien que entiende el tema Javier cuando lo que se hacía eran entregas con un precio distinto al que estaba en el mercado y eso no lo dijeron los medios de comunicación y los medios de comunicación tampoco han dicho absolutamente nada con respecto al intento del gobierno por obtener recursos a través de las dos leyes que están ya en tratamiento de la asamblea la ley de finanzas públicas y la ley de ayuda humanitaria las cuales intentan recargar sobre los hombros de los trabajadores ecuatorianos la crisis cuando este gobierno perdonó a los grandes deudores este gobierno ayudó a los tenedores de los bonos de la deuda externa al hacer el pago de los más de 300 millones de dólares y este gobierno ahora inclusive en una muestra de cinismo extremo acaba el día de ayer el ministerio del trabajo de emitir una resolución donde al mismo tiempo que el gobierno está cambiando de semáforo es decir intentando paulatinamente abrir ciertos sectores de la economía y ciertos sectores de la producción al mismo tiempo el ministerio del trabajo plantea una resolución donde dice que el coronavirus del covid-19 no será considerado enfermedad de carácter laboral yo creo que es una vergüenza aquello porque lo que está por un lado haciendo el gobierno con una mano es felicitando como héroes a quienes están en la primera línea de guerra contra la pandemia es decir aquellos médicos aquellas enfermeras de aquel personal paramédico que está enfrentándose día a día con la enfermedad y con los enfermos y desde ese punto de vista el gobierno al hacer esto les está dejando en la indefensión porque aquellas personas aún a pesar de que después reformuló ese mismo día por presión supongo yo de las redes sociales reformuló la resolución ministerial simplemente dijo que hay que demostrar científicamente por ejemplo que un médico que ha contraído coronavirus trabajando en un hospital ha contraído el coronavirus en el hospital y no lo ha contraído en su casa es una vergüenza porque países con gobiernos neoliberales como Colombia que tiene Duque que tiene a Duque como presidente aún esos países han reconocido aceptando los convenios internacionales de la organización internacional del trabajo que el coronavirus es una pandemia que efectivamente va a afectar a las personas cuando vayan a efectuar su trabajo y que debe ser considerada una enfermedad de carácter laboral para que tengan cobertura de seguridad social y cobertura del Estado están dejando en indefensión a millones de ecuatorianos que paulatinamente salgremos a trabajar es también muy importante lo que estás diciendo porque mañana mañana viernes 1 de mayo 1 de mayo día internacional del trabajo lo vamos a tener que vivir de cerca solidariamente desde este confinamiento en el que estamos pero han traído refuerzos internacionales aunque son ecuatorianos estoy pensando en Augusto de la Torre este economista que estuvo involucrado en los problemas de finales del siglo del siglo pasado del milenio pasado cuando vivimos uno de los más grandes desastres económicos políticos y sociales la llamada dolarización feriado bancario de por medio tú ya lo conoces esa historia la conocemos los ecuatorianos y no solo que la conocemos la vivimos traumáticamente este personaje Augusto de la Torre que se vinculó al Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional ha sostenido lo trajeron como refuerzo decía que la realidad supera a la legalidad y estamos viviendo una realidad de crisis así que todo lo acordado todas las leyes que por ejemplo protegen nos están advirtiendo protegen a los trabajadores no sirve vamos a tener que descartarla para cargar la cuenta entre otros sectores a los trabajadores y esto es válido decirlo también porque mañana viernes es 1 de mayo y de paso preguntarte cómo piensas tú vivir esta fiesta el 1 de mayo en medio de tu confinamiento Javier creo que esa frase es una frase macabra el momento en que se dice que ya la realidad supera la legalidad se está diciendo metafóricamente que vivimos en la ley de la selva tal como se ha entendido esta expresión es decir en la ley del sálvese quien pueda en la ley del más fuerte manda destruyendo eliminando a los más débiles creo que es la cara más salvaje del modelo neoliberal que se muestra ahora en estas condiciones de pandemia y desde ese punto de vista creo yo que no solamente se trata de Augusto de la Torre se trata del propio Alberto Dajic que ha dado muestras de un cinismo impresionante en sus declaraciones con respecto a las relaciones entre el capital y el trabajo se trata de Alberto Acosta Burneo que desde una camada de jóvenes economistas está planteando la agudización y el recrudecimiento del modelo neoliberal más salvaje estamos hablando de una serie de economistas de carácter ortodoxo que son precisamente aquellos que fueron invitados y comensales de Palacio por parte de Moreno y aquellos con quienes si se ha conversado y se ha hecho lobby para seguramente elaborar y redactar los proyectos que en este momento están en la Asamblea Nacional desde ese punto de vista creo que a los ecuatorianos que trabajamos que nos ganamos la vida trabajando la única solución que nos queda es protestar la única solución que nos queda es levantarnos yo diría de manera altiva levantar nuestras voces contra lo que el gobierno está haciendo y el día de mañana primero de mayo creo que es una fecha que se debe recordar con especial cuidado en estas condiciones particularmente desde el encierro yo me voy a sumar a una serie de acciones que se están dando en tanto en cuanto tuitazos ahora las redes sociales son un buen un buen termómetro y son un buen canal que permite expresarnos y que permite criticar y cuestionar sin que podamos ahora salir por lo pronto de nuestros hogares me voy a sumar también a cacerolazos que están planteando para determinadas horas como medida de rechazo a la actuación y a la gestión del gobierno frente a la crisis y también frente a la actuación del gobierno a través de estas medidas de estos proyectos de ley que intentan perjudicar a los que más están en riesgo y perjudicar a los más vulnerables y por supuesto participando en espacios como este Javier que hay otros tengo invitaciones para esta semana hay otros colegas que desde el mundo de la academia desde el mundo del análisis político del análisis social estamos intentando decir dar nuestra voz y plantear nuestra opinión y nuestra crítica con respecto a lo que está pasando en el país una sociedad silenciada una sociedad muda una sociedad inmovilizada en su pensamiento es una sociedad que finalmente resulta presa fácil de cualquiera de cualquier de cualquier intención de cualquier acción como las que el gobierno de Moreno está llevando a cabo para no solamente sacar provecho de la crisis sino finalmente inclusive intentar perpetuarse en el poder creo que las acciones de figuración de varios funcionarios públicos especialmente del vicepresidente Otto Soner Hossner no son sino la prueba de que en la cabeza quizá de funcionarios del gobierno está más presca la idea de ganar las próximas elecciones que de actuar adecuadamente frente a la crisis desastrosa que está viviendo el país Hernán agradecerte mucho porque conversaciones como estas nosotros solo somos un pequeñito granito de arena estoy totalmente de acuerdo contigo nos queremos sumar a otros esfuerzos que se vienen haciendo en las redes con análisis crítico con lecturas distintas y por eso estamos contentos es una pequeñita alegría de poder recuperar a través de la plataforma colectivos este programa que con gente como tú ayuda a hacer lecturas más críticas y a no quedarnos callados Hernán agradecerte muchísimo por haber recibido nuestra llamada a nuestra invitación gracias a ti Javier y me alegro que hayas retomado esta iniciativa que creo que es extremadamente importante y significativa en la obra actual un abrazo y cuídate mucho así como a tu familia gracias a ti también Hernán y a ti también cuídate muchísimo cuídate cuídalos y que te cuiden un poco es el juego nos vamos ha sido todo por esta entrega de Palabras Sueltas la hacemos más corta porque es la regla de juego con la app que estamos trabajando pero lo que ofrecemos es que haremos más frecuentemente estas entregas de Palabras Sueltas con personajes como Hernán Reyes siempre a usted le agradecemos la compañía pásala bien de Palabras Sueltas